Debido a la alta incidencia de casos de violencia doméstica y también de femicidios que se registran, es que los cantones de Golfito y Corredores están en atención prioritaria en la zona sur del país. El Instituto Nacional de las Mujeres trabaja de manera articulada estos temas con el Poder Judicial y la Fuerza Pública, con el fin de actuar a tiempo y evitar situaciones de riesgo. Además de las redes que se tienen en estos cantones, se cuenta con una comisión especial que aborda los diferentes casos. Le da seguimiento y se actúa antes de que ocurra una tragedia. Los cantones prioritarios por históricamente presentar un volumen alto de violencia contra la mujer y violencia a su familiar y femicidios en Golfito y Corredores. Hay una red como en todos los cantones y hay lo que se llaman CLAIS, que es como una comisión entre el Poder Judicial, Ministerio de Seguridad con Fuerza Pública y el INAMO. Ahí se trabajan casos de alto riesgo de femicidio, donde se actúa de forma inmediata articulando esos tres entes del Estado. Poder Judicial, Fiscalía, la Oficina de Atención a la Víctima, Fuerza Pública e INAMO. Ahí los servicios que se tienen es atención, por ejemplo, el INAMO legal y psicológica a estas mujeres, también el apoyo de Fuerza Pública para trasladarlas si es necesario a un albergue del INAMO o trasladarlas a la casa de un familiar si es necesario. Ahí entra la Fiscalía, porque estos casos ya pasan a la vía penal y también el juzgado de familia. Por medio de esta estrategia también buscan llevar servicios de atención especializados a mujeres afectadas por violencia en cantones, distritos y comunidades de difícil acceso.